Hola amigos de Locos por el Cada Odio, yo soy Alfonso Gómez, soy jefe de Producto Empaio del México y hoy les vamos a presentar nuestra nueva línea de bocina serie A de Payo. Comenzamos con los cuatro modelos de 6 x 9 pulgadas, tenemos la TSA 6998S, es una bocina de 5 vías con 750 watts máximo, 150 watts nominales y 93 decibeles. La siguiente es la TSA 6998S, con 700 watts máximos, 120 watts nominales y 92 decibeles. La siguiente es la TSA 6978S, con una potencia de 650 watts máximos, 100 watts nominales y 92 decibeles. Por último tenemos la TSA 6968S, con 450 watts máximos, 90 watts nominales y 92 decibeles. Continuamos con las bocinas de 6 y media pulgadas, son tres modelos que manejamos en esta medida. Iniciamos con la TSA 1688S, tiene una potencia de 350 watts máximos, 80 nominales y 91 decibeles. Tenemos la TSA 1678S, con una potencia de 360 watts, 70 watts nominales, 91 decibeles de sensibilidad y esta bocina es de tres vías. Y en esta serie tenemos un componente, el modelo es el TSA 1608, es un componente de dos vías, con una potencia de 300 watts máximos, 80 watts nominales y 91 decibeles de sensibilidad. Tenemos el modelo TSA 6881F, es una bocina de 6 por 8 pulgadas, de cuatro vías, en esta manejamos una potencia de 350 watts máximos, 80 nominales, con 90 decibeles de sensibilidad. Estas bocinas las pueden encontrar en tiendas departamentales, autoservicio o con nuestros distribuidores a nivel república. ¡Suscríbete al canal!